Pues estoy muy emocionada por volver a repetir, por repetir, porque hayan vuelto a contar conmigo, que me hayan llamado y genial, porque eso significa que de alguna manera la campaña del año pasado fue bien, estaban contentos con los resultados y por eso han vuelto a contar conmigo, así que estoy muy feliz. Pues resulta que el año pasado rodamos el spot en Cádiz y hacía bastante frío, porque al final era Cádiz, marzo y claro, tú tienes que hacer como que es verano y que está todo muy cálido y fenomenal. Y fuimos a Cuba y nada más llegar había una tormenta tremenda, hacía frío también, nos habían dicho que era como que hacía no sé cuántos años que no había una tormenta igual y decimos, no nos podemos creer que habíamos venido hasta aquí para rodar en un spot como caribeño y de repente esté lloviendo. Pero finalmente, como estuvimos ahí varios días, lo pudimos organizar todo para que saliera bien y apenas se nota en el spot. Yo ahora mismo siempre he sido más fanática del bikini, pero ahora mismo me gusta más el bañador y además porque lo puedes combinar con más ropa, te lo puedes poner con un short, un pantalón largo, un pantalón corto, una falda, con lo que sea y me parece que siempre favorece mucho. Sí, desde luego así, aventurera, divertida, pero bueno, también madre de familia que a veces es complicado combinar todo cuando tienes hijos pequeños, pero sí, sí, siempre he dicho que a pesar de ser madre no me gustaría perder la aventurera que llevo dentro porque a mí siempre me ha gustado mucho viajar y realizar deportes de riesgo y todo eso y quiero seguir haciéndolo. Siempre me ha gustado mucho el deporte y desde que soy pequeña he realizado mucho deporte. Yo creo que en ese sentido el cuerpo tiene memoria. Y a la hora de recuperarte, en cuanto he empezado a hacer deporte, he notado que el cuerpo iba respondiendo muy bien. Es verdad que no es lo mismo reponerse de un primer embarazo que de un tercer embarazo, pero para mí el deporte siempre ha sido mi aliado. Porque eso te da mucha confianza. Al final que tú, si tú estás a gusto contigo misma, si te sientes bien, pues eso lo vas a enseñar a los demás y los demás lo van a percibir, que tú estás feliz y estás contenta. Yo creo que muchas mujeres somos las primeras las que nos miramos con lupa y que nos cuesta a lo mejor ser naturales, pero bueno, desde Women's Secret desde luego quieren luchar por eso y que cada una tal y como es se sienta sexy y feliz consigo misma.